Tipo de semi-rollo o algo así, ¿no? O es nuestra ex o nuestro ex que todavía seguimos quedando y nos seguimos viendo, entonces te llega un mensaje de WhatsApp, ¿no? Ahora, a las cuatro de la mañana y te pone, ¿qué haces? Un viernes, ¿no? ¿Qué haces a las cuatro de la mañana? Bueno, entonces, directamente tú ya sabes lo que pasa ahí, que es caliente, pero ya hay una modalidad que es mejor, que si te ponen, ¿qué haces? Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos ya sabéis que es una movida lo más caliente del mundo, hipercaliente. Sí, porque no es lo mismo que te pongan, estoy aquí aburrida, que te pongan, estoy aquí aburrida, punto suspensivo. Puntos suspensivos, very hot. Y hay una cosa, hay una cosa que a mí me encanta de lo que son, es el nuevo código, ¿no? De las nuevas tecnologías, de cómo nos comunicamos ahora, que yo lo cuento a veces en los conciertos, que es, tú conoces a alguien, ¿no?, que te mola un poco y todo esto y tal, y hoy, ah, pues te doy mi Facebook, ah, vale, pues no sé qué, y estás hablando con esa persona por Facebook, y cuando lleváis un rato hablando, tú puedes soltar, bueno, pues un día, si eso, quedamos y nos tomamos algo, ah, vale, bueno, pues sí, si surge, nos tomamos algo y tal, y puedes soltarle, y si eso, follamos. Y le pones, G, G, G. Fórmula anti todo. Si se cabrea y te dice, ¿pero qué dices? ¿Estás tonto? Y le pones tú, oye, que era broma, tía, G, G, G. Y una carita. Y te puedes indignar y todo, porque tú has escrito algo con G, G, G. O sea, pero hoy día, hoy día las verdades se dicen con G, G, G. O sea, la peña te suelta, los amigos y todo esto, cuando te sueltan algo con G, 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 te están metiendo la puñalada. Oye, pues el otro día deberías hacer algo que no sé qué, tal, tal, G, G. Pero mola, porque tienes ahí la excusa, ¿no? La gente que es tímida y esto, como yo, que yo soy tímido, para dedicar. Una vez lo intenté llevar a la vida real, fuera de Internet, y me acerqué a una tía en un garito y le dije, hola, ¿qué tal? Hola, yo me llamo Luis, ¿follamos? Y no funcionó. Se están riendo por ahí, ¿tú también lo intentaste? No, estoy que una tonta. ¿No utilicéis el G, G? Si sois más calientes. Tenéis cara de buenos, claro, es que me estoy sintiendo mal yo, en plan, como si fuera yo aquí o un tal, pero luego yo pienso, esta gente menuda lo que harán por ahí en sus casas, cuando no les ven. Me llamas a las seis de la mañana, me juras que no estás borracha, me pides perdón, te abro la puerta con ganas. Es solo una mala racha, corazón, Vuelvete a la cama, las cosas por la mañana, cambian de color y hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos, prometo no buscarte en otras camas, por favor, no buscarte en otras camas, por favor, siempre cuide letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos, para los dos. Prometes que es la última llamada, prometo no buscarte en otras camas, por favor, no se puede olvidar a la reina jugando a las damas, no, es una emboscada, una raíz cuadrada de la desolación, y hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos, matemáticamente el amor es un error, siempre piden letras, así son las cosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos, diecisiete heridas, diecisiete despedidas con su reconciliación. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hay un problema sin ecuación. Si a nuestras espinas les quitan las rosas, diecisiete heridas en la carne roja para los dos. Matemáticamente el amor es un error Siempre fui de letras, así son las cosas Diecisiete heridas en la carne roja para los dos Para los dos, para los dos Muchas gracias